Amigos, excelente día, hoy es sábado 6 de November 2021 Hicimos dos pergolados en esta semana que transcurrió Uno es para colocar con madera y el otro es para cristal Este es el de cristal, pero quiero compartirte datos muy interesantes Estamos trabajando con IPRs e IPSs Ese perfil que tú estás viendo que estoy retirando Estaba colocado al centro, ¿por qué? Porque por la naturaleza de colocación de estos barrotes Hay que dejarlos de 2 a 3 milímetros más cortos Entonces, al aplicar las soldaduras, aunque estos sean IPS En este caso es de 5 pulgadas los que colocamos El material va a empezar a contraerse Es decir, al aplicar las soldaduras por la naturaleza Del espacio que dejamos y de la aplicación de la soldadura Más el calor que se genera, se empiezan a cerrar Entonces, aunque hayamos dejado una medida más corta Si no colocas ese barrote al centro Empieza a cerrarse el IPS Y tienes que rebajar todavía más Pero vas a dejar curvado ese sólido, el IPS Valga la redundancia Ahora, ¿qué soldaduras estamos utilizando? Para soldar el IPR y el IPS Estamos utilizando 7018 de un octavo Con alimentación a 220 voltios Los amperajes oscilan entre 110 y 130 amperios Posteriormente te vamos a platicar De ese tipo de soldaduras y pases que se realizan Las soldaduras que estamos colocando En estos barrotes es microalambre Ya te he platicado del equipo que estamos utilizando No nos da valores como voltaje y alimentación O velocidad de alimentación Este equipo simplemente te pide que le coloques El espesor del material que vas a soldar 1.5, 2, 2.5, 3 milímetros Y En este caso lo estamos haciendo con espesor de 2 milímetros Entonces, atacamos primero el IPR o IPS Según el lado en el que soldamos Y corremos la soldadura hacia el barrote El barrote es perfil de 3 pulgadas por 1.5 en calibre 18 Esta soldadura de microalambre es muy, muy, muy frágil En cuestión del flux core ¿Por qué? Porque como estamos generando contracciones al aplicar esas soldaduras Entonces la recomendación es No retires las escorias inmediatamente Coloca las soldaduras en puntos estratégicos Para que la contracción pueda aliviarse Con la expansión Ojalá y me entiendas Posteriormente vamos a tocar esos temas Pero los puntos son aquí Los tipos de soldaduras que se usan en cada material Y en este caso El microalambre Al tener una separación de 2 o 3 milímetros Entre los IPR y los perfiles muy delgados Es una soldadura que nos permite 1. Generar estética 2. Evitar procesos de desbaste para el detallado Y 3. Pues que la verdad es muy rápida Y este equipo pues la verdad no nos quedó mal Lo que sí te voy a recomendar es que cuides la aplicación de las soldaduras Porque si escuchas que truena una soldadura Pues entonces hay mucha contracción de los materiales ahí Tienes que colocar soldaduras Como ya te lo dije anteriormente En puntos estratégicos Posteriormente ya con tiempo ojalá sea rápido Les voy a pasar todos esos detalles Entonces Recapitulando No vamos a ocupar aquí desbastes Si va a haber limpieza No hay excesos de escobias con este tipo de soldaduras En microalambre Y pues la recomendación es Síguenos Te vamos a compartir más detalles Ahí estás viendo ya las soldaduras Y lo que nos restaría aquí es Limpiar Empezar a aplicar El fondo Donde aplicamos soldaduras Y posteriormente sellar los materiales Para dejar la pintura final Cuando ya nos digan cuál es el color Que van a definir en esta estructura Así es que señores Hasta aquí unas pequeñas recomendaciones Espero que te sirvan Cualquier duda o comentario Déjalo en el video Y síguenos para ver la galería de fotografías De estos trabajos Que estamos realizando en Instagram Herrería Guión Bajo Profesional Uno Se despide tu amigo Jesús Camacho Como siempre Con la mejor actitud Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!